El secretario de Educación Pública está muy ocupado en su problema electoral. Es una falta de respeto a la comunidad técnica de Durango, ya que hace más de 30 años los egresados del Tecnológico de Durango han demostrado capacidad, no solo en esos tecnológicos, sino en todo el sistema. Ojalá y recapacite para que no genere problemas. No hago un juicio de la persona que se designó, realmente ni lo conozco, pero creo que fue una mala forma de no haber tomado en cuenta a la comunidad técnica. Hay 5.000 alumnos. Tecnológico no es la dirección de educación, la delegación de la Secretaría de Educación Pública. No es una dependencia chiquita. Hay una comunidad de pensantes, hay maestros, hay alumnos, hay gente que puede opinar y no hacerlo así, se la oscurita. Ojalá y tengan alguna solución para que no generen problemas en el tecnológico y para que se piense más en lo académico que en lo político. Ojalá y no haya problemas, porque realmente lo importante es que el tecnológico siga trabajando, siga cumpliendo su misión fundamental de formar profesionistas, de realizar investigación. Yo espero que haya una oportuna reflexión de la Secretaría de Educación Pública para que no afecte la vida interna del tecnológico. ¿Entonces sería un llamado a rectificar? Pues un llamado a que reconsideren y sobre todo reconsideren las formas. O sea, no se puede en una comunidad tan grande venir a presentar a un director de Piscorre, ¿verdad? Llego, me voy, pues tienen que dialogar. ¡Gracias! ¡Gracias!